¿Cómo están cambiando los planes de medicamentos de Medicare? Lo que necesitas saber bienvenidos al tema importante de hoy para nuestra comunidad de adultos mayores. Con la temporada de compras de Medicare Advantage en pleno apogeo, muchos adultos mayores enfrentan beneficios reducidos y precios más altos, especialmente en lo que respecta a los planes de medicamentos. Analicemos lo que está sucediendo y cómo puede encontrar el plan adecuado. Antes de compartir más de esta valiosa información, tómese un momento para ayudar al canal compartiendo, dando me gusta y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. No tiene costo alguno para usted. Somos conscientes de que el 90% de los espectadores no se suscriben, ni hacen sonar la campana de notificaciones, por lo que le rogamos que lo haga. Aumento de los costos de los medicamentos Como probablemente haya notado, los precios de los medicamentos recetados están aumentando. Cada vez más personas ven un aumento en los costos de bolsillo de sus medicamentos, incluso con Medicare. Estos cambios se deben a varios factores, incluida la inflación y las decisiones políticas. Los precios más altos de los medicamentos están afectando a los adultos mayores que ya tienen ingresos fijos, lo que dificulta la gestión de su salud y sus finanzas. Reducción de beneficios Además de los precios en aumento, algunos planes de medicamentos están reduciendo sus beneficios. Tal vez haya visto esto con menos medicamentos cubiertos, copagos más altos o límites más estrictos sobre lo que su plan pagará. Esto puede dejar a muchos adultos mayores preguntándose cómo obtener la atención que necesitan sin arruinarse. Navegando por el panorama político, muchos de estos cambios están influenciados por decisiones políticas. Existe un debate en curso sobre cómo debería funcionar Medicare y quién debería asumir el costo del aumento de los gastos de atención médica. Si bien se han propuesto reformas, no han abordado por completo los desafíos inmediatos que enfrentamos en este momento. A medida que nos acercamos a otro ciclo electoral, el futuro de los planes de medicamentos de Medicare puede ser incierto. ¿Por qué debe ser proactivo? Ahora, más que nunca, es importante comparar activamente los planes para asegurarse de obtener la mejor oferta. La inscripción abierta de Medicare es su oportunidad de revisar su cobertura, pero puede resultar confusa. Afortunadamente, hay recursos disponibles para ayudarlo. Puede visitar MedicareSelfenroll.com para obtener un desglose claro de los planes disponibles en su área. Tomarse el tiempo para encontrar un plan que se ajuste a sus necesidades podría ahorrarle dinero y garantizar que esté cubierto para los medicamentos de los que depende. Entonces, ¿qué puede hacer? No espere hasta que sea demasiado tarde. Visite MedicareSelfenroll.com hoy, compare planes y asegúrese de que su cobertura de medicamentos de Medicare sea adecuada para usted. Recuerde, proteger su salud comienza con tomar decisiones informadas. Este video fue creado por Bill Vargas, un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Vaya a MedicareSelfenroll.com, ingrese su código postal para encontrar el plan de Medicare adecuado para usted en su área y luego inscríbase fácilmente. Su socio de confianza en las inscripciones de Medicare. Gracias por acompañarnos hoy. Manténgase informado, manténgase saludable y nos vemos en el próximo video.